Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de Rosalera de Tate Thompson. Clave número 1 La novela la publica El Sello Runas en una edición de Tapa Holanda con Solapas, aquí tenemos al autor. Tiene 380 páginas en las que vamos a conocer un thriller de ciencia ficción ambientado en Nigeria. Clave número 2 En esta novela vamos a conocer a Caro. Caro es un sensible, es decir, tiene la capacidad de interactuar con los pensamientos y cuero interno de otras personas a través de la xenosfera. Distintas partículas que proporcionan la capacidad a diferentes personas de hacer esa interacción. Vamos, que es capaz de leer el pensamiento porque es especial. Caro tiene un trabajo relativamente anodino, ejerciendo como cortafuegos en un banco, hasta que conoce a una chica por la que empieza a sentir sentimientos importantes. Por otra parte, Caro también se dedica a hacer un servicio, un valioso servicio para el gobierno de Nigeria, para una de esas agencias gubernamentales súper secretas a las que les facilita la labor de interrogar a diferentes sospechosos, hasta que uno de ellos empieza a dar algunos problemas y su vida personal empieza a interferir en ellos. La novela nos da a conocer la historia de Caro en dos líneas temporales. Por una parte tenemos ese presente en el que Caro empieza a elaborar un interrogatorio y a la vez también empieza a conocer a una persona. Y por otra parte tenemos todos esos precedentes que nos sirven para hacernos una idea a grandes rasgos y con mucho más peso de cuál es la historia que tiene de fondo el personaje principal y cuáles son las motivaciones que van a ir justificando sus diferentes acciones en este presente. Clave número 3 La trama con esta exposición en dos líneas temporales tiene ese tono por una parte poco convencional y por otra parte le da un ritmo muy pausado al desarrollo de esta porque se detiene mucho en las pinceladas que propone con cada uno de esos detalles que van justificando las acciones de Caro. También el autor se propone dar con toda esa extensión muchísimos más detalles del ambiente en el que se está desarrollando la historia. Todos estos elementos intentan interactuar de una forma relativamente orgánica para dar de sí a la historia que vamos a ir conociendo con lo cual toma un tono muy introductorio, muy de primera parte. No es solamente un pie de entrada, un conflicto de entrada a este mundo de Rosalera, un futuro alternativo en el que los aliens han hecho contacto con la humanidad y nos han cambiado, sino también para que entendamos cuáles son las inherencias culturales que vamos a tener que tener en cuenta en el desarrollo de la trama. Clave número 4 Los personajes en esta novela están bastante bien desarrollados, sobre todo porque el autor se toma el tiempo necesario para que esto sea así. Por una parte tenemos esta tendencia que intenta romper con el tono general que puede tener el arquetipo de héroe, intenta proporcionarnos uno de esos personajes fuera de la norma. Entonces tenemos a Caro que es un apático hasta que empieza a dignarse, a reaccionar a los diferentes estímulos que le va proponiendo la historia. La novela hace muy buen trabajo dándole tiempo a los personajes a que se desarrollen, a que sienten sus bases y se empiecen a desarrollar porque lo que propone es lo relativamente complejo como para que el lector se pueda sentir saturado. Así que este ritmo relativamente pausados le permite al lector conocer la situación en la que el autor no se está planteando la historia. Sus personajes resultaron muy carismáticos y algunos de ellos creo que tenían una historia de trasfondo muchísimo más interesante que la del propio personaje protagonista en esta novela. Lo que nos da la esperanza de tener unos personajes en las próximas entregas todavía más interesantes y explorar esas nuevas facetas. Clave número 5 La forma en la que está narrada la novela podríamos decir que está bastante dentro de lo normal. Creo que entra bastante dentro de la norma tanto por estructura como por forma, como por el desarrollo de los personajes. La general, los diálogos y la reflexión interna de los personajes está bastante al uso. Y podríamos decir que no utiliza ningún elemento realmente disruptivo. La exposición que hace tanto del componente alienígena como el componente de los sensibles es bastante clara, está bastante bien justificada. Y creo que lleva un razonamiento muy plausible, muy merosíbil, que entra muy bien dentro de la historia. Encaja todo perfectamente y queda muy en línea con lo que está proponiendo. Lo que realmente puede llegar a ser especial, una verdadera chispa de interés dentro de esta novela, es esa perspectiva que ofrece que es relativamente diferente de lo que estamos acostumbrados dentro de las narrativas de ciencia ficción. Es decir, ese deje de decadencia, esa convivencia entre la opulencia y el completo autodesprecio que puede llegar a mostrar durante el desarrollo de muchísimas de las escenas que componen a los personajes, que componen a la exposición y que componen también el escenario en el que están agarrando la novela. Esta necesidad de convivencia de los diferentes extremos de la cultura que deja traslucir a lo largo de la novela, creo que realmente compone ese elemento diferenciador de la novela. Clave número 6 Si algo tengo que señalar es la forma no cronológica en la que va poniendo todos esos precedentes de la novela, que hace de ello un testimonio sesgado a la hora de darnos esa información. Algo que justifica a lo largo del desarrollo de la historia, pero no con ello deja de ser más o menos desconcertante o puede llegar a ser más o menos desconcertante para el lector. Para mí en concreto me resultó desconcertante que lo propusiera de esta manera. Creo que algo que ha hecho genial es proponer esta historia en un futuro relativamente próximo para no darle espacio al lector a que piense desarrollar hipótesis más descabelladas. Algo que hace que entre de una forma muy verosímil en la línea de tiempo que ha planteado. Que esto hace que quede todo muy redondo, tanto la proposición de la intervención de los alienígenas como la proposición de los sensibles y cómo han interactuado con esos elementos el resto de la comunidad humana. Y ese es uno de los elementos que más me ha llamado la atención de la novela y esa interacción, esa común interacción que propone el autor. Es una novela que sí que consigue remover algunas piezas importantes y que consigue plantear algunas cuestiones interesantes y por ello consigue mantener al lector pegado a las páginas y además lo hace desde ese punto tan relativamente difícil que es mantener a un personaje muy apático durante gran parte de la novela y que va despertando a golpes de efecto también manteniendo una violencia bastante explícita. Podríamos decir que es una ciencia ficción dura pero la forma en la que lo explica hace que sea prácticamente irrelevante el grado de ciencia ficción que podamos tener en la novela. Simplemente estamos disfrutando de una historia que te mantiene pegado a las páginas y además tiene todos esos componentes de ciencia ficción. Así que para esta primera novela introductoria es muy buen punto de partida. Os animo a descubrir Rosalía T. Thompson y también a que aprovechéis la oportunidad si todavía no lo habéis hecho de suscribiros al canal. Si habéis leído la novela y queréis dejar abajo vuestra opinión estaré encantada de leerla. Si todavía no lo habéis hecho os animo a que me comentéis porque os llama la atención. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así os animo a compartirlo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!